¿Qué será lo que pasó con otro personaje? Sí, por 600 pesos. Súper polémico, que igual por ser figura pública se agarró de ahí para hacer de las suyas. A ver si no le dan otra golpiza. ¿De quién creen que estamos hablando? ¿De quién, Mica? ¿De Fabián Lavalle? De Fabi, ¿cómo no? Vamos a ver la siguiente nota. Ah, bueno, pues ahí lo que estamos viendo precisamente es fotografías de la golpiza que hace algunos años sufrió por no pagar los servicios sexuales de un acompañante. Bueno, parece que no aprende, ¿verdad? Que parece que no aprende. Parece que no aprende, porque el chisme es que resulta que ahora volvió a contratar, parece que es algo común en su vida, por lo que se sabe. Exactamente, no nos consta, ¿verdad? No nos consta, pero se sabe que es un servicio que él recurre constantemente, ¿no? De chavos, este... Ajá, servicios de ese tipo. Pues que le dan mantenimiento. ¿Ok? Que le dan mantenimiento, ¿no? Que le checan el aceite, ¿no? Básicamente. El caso es que otra vez no pagó, eran 600 pesos y no lo pudo. 600 pesos. Esos 600 pesos para pagar. Y lo otro caso es que hizo algunas llamadas, se pudo ir del lugar y sí realmente no pagó, pero ya está sobreadvertido que por esa zona no se vuelva a meter, porque entonces le van a dar una buena paliza. Porque todos los prestadores de servicios lo grabaron, miren. A ver, qué vergüenza. Oye, oye, disculpa. ¿Qué es Faberuchis? Faberuchis aquí no quiere pagar. No quiere pagar. ¿Ya sabes? Ya me está conoceando. Aquí Faberuchis no quiere pagar, no quiere pagar el chichifo, no quiere pagar el chichifo. Vino a contratar y no quiere pagar. Vino a Hamburgo. Vino a contratar Faberuchis aquí, aquí a Hamburgo. Capi. Capi. A ver, ya pídete medios de comunicación ya. Aquí está Faberuchis, aquí me contrató y no me quiere pagar. Oye, me contrató y no me quiere pagar. Qué vergüenza, Dios mío. Qué osazo. Que 600 pesos te exhiban de esa manera, ¿no? Qué osazo. Mira, así fueran 100 pesos. Finalmente estos chavos están ahí por la necesidad que tienen y están haciendo su trabajo. O sea, realmente sean 50 pesos, 10 pesos, lo que se haya acordado. Si estás solicitando cualquier tipo de trabajo, no específicamente ese, pues tienes que aprender a pagar. Lo malo es que a ellos no se les da por adelantado nada. O sea, terminan de trabajar y después se les paga el sudor de su frente. De su frente, claro. Sí. Bueno, yo quisiese defender a Fabián Lavalle y a todos los conductores de espectáculos de este país. Porque, pues no nos consta, ¿verdad? No estábamos ahí en el motel o donde sea que hayan prestado el servicio. A lo mejor se lo están inventando, ¿eh? Yo considero que puede ser un invento, que hay que darle el beneficio de la duda a Fabián Lavalle. Claro, los exoservidores no pueden andar por ahí publicando los videos de los famosos. Yo digo... No, pero el problema fue ese que realmente ni siquiera fue en un lugar no público. Fue en la vía pública donde él solicitó ese servicio, que fue algo que también mencionaban esos personajes durante su entrevista, que realmente, aparte de toda la situación, ya no hayan como bajado. A ver. A ver, Mika, ¿qué quieres decir? Que realmente, después de la pena, el arriesgar de estar en una vía pública haciendo cosas no correctas. Ok. Bueno, pues por eso fue que se les facilitó poder grabarlo, porque también mencionan que no es la primera vez que Fabián Lavalle se hace esto. Claro. Decía que ya van varias. No, pues le sabemos. Ya van varias. Y se sale con la de que no sabes quién soy. Le sabemos. No sabes quién soy. Sale a la cacería. Pues sí, pero aunque sea famoso, o sea, si pides un servicio, si lo contratas... El que sea. Pues tienes que pagar. Exacto, exactamente. Además, ni modo que Fabián no supiera que sí tenía que pagarle al chavo. Algo que me dio mucha risa desde esta entrevista en específico es que dice él, es que nos dijo que si no sabían quién era yo, pues ni que le estuviéramos haciendo un favor. Pues sí, realmente, no le estás pidiendo un favor. Ok, le va a dar publicidad. Claro. Le va a compensar el servicio con publicidad, acaso. Claro. Imagínate Fabián Lavalle, ¿no? Dando un comercial de, les recomiendo ampliamente el siguiente servicio, ¿no? Imagínate. Hay en sus redes sociales. Incluye esto y esto y esto, ¿no? No, 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 eso es muy fuerte. Bueno, el chavo hizo lo correcto que es hablarle a la autoridad. Exactamente. Pero bueno, ahí ya se dieron cuenta que realmente la autoridad no pudo lograr mediar la situación de la manera adecuada a favor de este chavo, ¿no? Entonces, eso fue lo que ellos mencionaban. Y ahora ya sabemos que la autoridad no nos va a acercarse. Entonces, ahora vamos a hacer, pues, a ejercer justicia por su propia mano. Por su propia mano, exactamente, ¿no? Y Fabián, pues, que haga lo mismo. Yo me imagino que tiene que hacer lo mismo. Hacer justicia por su propia mano. Claro. ¿Tú cómo ves, migo? Ay, ese Fabiurucci, la verdad es que no entiende. Se hubiera aguantado tantito más a que llegar a la quincena y poder pagar. La verdad. Hola, yo soy Alex Herrera. Y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán. Y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil. Solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo, y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.